La Miseria Me llamo María, pero me dicen las ratonas. Llegamos yo y mi marido hace dos años. Vinimos huyendo de la miseria, pero hoy el miedo y la miseria están en todas partes. Los hombres que no se han llevado todavía a la guerra están en las obras del puerto, pues ahogándose en la más, trabajando como esclavo. La Guardia Civil, los caciques y los falangistas se hicieron los amos. Escuchamos que se estaban llevando a gente del pueblo, por orden de los militares, sacándolo de sus casas para matarlo, como al alcalde, el tato y también al maestro de Zara. Cállate la boca, que te van a llevar a ti también. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil